¡Suscríbete al canal! Pero que obviamente es tan importante que no lo puedo dejar pasar, que es hablar acerca de la renovación, en realidad más que nada de la renovación, sino de la no renovación y que finalmente Messi parece o hace indicar todo que se va a estar yendo del Barcelona después de muchísimo tiempo. Voy a estar dando un poco mi opinión, una explicación acerca de cuáles son las verdaderas razones y los motivos por los cuales Messi se va, no es simplemente que no hay un acuerdo entre Barcelona y Messi, hay un trasfondo bastante más importante. Voy a dar mi opinión acerca de qué creo que va a terminar pasando sobre esta situación y también hablando acerca de las posibilidades más claras que tiene Lionel en cuanto a posibles equipos a los que se puede llegar a sumar de cara a la próxima temporada. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y su opinión acerca del tema Messi en los comentarios. Que se suscriban al canal activando la campanita, más del 75% de la gente que ve los videos no está suscripta y a mí me ayudó un montón. Y ahora sí, arrancamos con el video. Sin ningún tipo de duda en el día de ayer realmente esta bomba sorprendió a todos y tenemos en cuenta el contexto y sobre todo cómo venían encaminadas las negociaciones. No es un secreto que la realidad es que Messi hace un año estuvo a nadirse del Barcelona con el famoso tema del Burofax, con los desacuerdos que tenía con esa directiva de Bartomeu. Finalmente lograron convencerlo, en ese momento dato no menor todavía tenía un año de contrato y el Barcelona en caso de venderlo pedía más de 100 millones de euros. Cosa que obviamente ningún otro equipo pudo pagar. Pero la realidad es que teniendo en cuenta el cambio de dirigencia, Laporta que obviamente es un presidente que es mucho más allegado a él. Y la idea y el proyecto que quizás podía llegar a convencer a Lionel, todo hacía indicar que iba a estar renovando el argentino. Es lo que se venía hablando hace más de un mes. Tengamos en cuenta que Messi está libre desde el 30 de junio. Es decir, en ningún momento pensó él en irse a otro equipo. Hace más de un mes que está libre y negociando con el Barcelona. En el medio obviamente estuvo su participación en la Copa América donde salió campeón con Argentina y además sus vacaciones. Pero la verdad es que todo parecía estar encaminado y muchos medios españoles hablaban hasta el día de ayer que a partir del domingo se iba a estar sumando a los entrenamientos con el Barcelona. Sin embargo, ayer desató esta noticia con un comunicado muy pero muy simple que ahora vamos a estar leyendo acerca de la salida del jugador posiblemente más importante de la Liga Española en toda su historia. No solamente hablando del Barcelona. Este comunicado dice lo siguiente. Que a pesar de haber llegado a un acuerdo entre el Barcelona y Messi con la clara intención de ambas partes firmar un nuevo contrato en el día de la fecha no se va a poder formalizar debido a los obstáculos económicos y estructurales. Normativa de la Liga Española entre paréntesis. Ante esta situación Messi no continuará ligado al Barcelona y las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club. El Barcelona quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional. De este comunicado tan breve la verdad que llama la atención un par de cosas. La primera que se despida el mejor jugador de tu historia de esta forma con un comunicado tan breve publicado en una red social. Lo segundo que llama mucho la atención es que el comunicado lo primero que aclara es que tanto Barcelona como Messi están completamente de acuerdo cosa que ahora vamos a repasar que no era tan así. Que están completamente de acuerdo a la hora de firmar un vínculo y que el futbolista siga en el Barcelona y básicamente le echa toda la culpa a la Liga Española y a sus normativas. A ver, ¿qué tiene que ver esto en el medio de un contrato y la negociación de un jugador? Porque la realidad es que es raro que normalmente la Liga o la entidad más importante de fútbol de un país tenga que ver en la negociación entre un contrato entre un futbolista y un equipo. Siempre los contratos se negocian futbolista-equipo y se ponen de acuerdo y ya está. La realidad es que hay algunas cosas que han estado pasando en el fútbol español que han afectado a todos los equipos pero principalmente, creo yo, teniendo en cuenta que son los dos equipos más importantes a Barcelona y Real Madrid. La Liga firmó hace muy poco un acuerdo con un fondo británico llamado CBC el cual le iba a estar otorgando casi 3.200 millones de dólares lo cual iba a ser una inyección de dinero importante ante un momento difícil en lo económico de la pandemia y demás para todas las ligas pero a cambio de esto, una de las peticiones que iba a tener este fondo es que todos los equipos le iban a tener que otorgar durante 50 años el 10% de los ingresos audiovisuales es decir, la televisación, entre otras cosas que es uno de los ingresos más importantes durante 50 años a este fondo. Lo cual obviamente es una cuestión que quizás a los equipos más chicos de la Liga sobre todo a los de segunda que también implicaba no les cambia tanto la ecuación pero a un equipo como Barcelona y como Real Madrid les cambia muchísimo porque son los equipos que más gente mueven que más ingresos tienen y no quieren durante 50 años tener que resignar el 10% de esto. El Real Madrid que nada tiene que ver con la renovación de Messi, Barcelona y demás ayer mismo emitía un comunicado en el cual expresaba su total desacuerdo con este nuevo contrato que iban a estar firmando con el fondo británico CBC y en el cual obviamente decían que no le habían permitido leer muchos de los puntos que tenía este contrato o acuerdo lo cual obviamente lo iba a afectar porque tengamos en cuenta que como les decía antes el 10% de los ingresos audiovisuales del Real Madrid y de todos los equipos de la Liga Española iban a estar afectados a este fondo durante más de 50 años. También venía esta situación bastante complicada Barcelona, La Liga por la relación bastante tensa entre Laporte, presidente de Barcelona y Javier Tebas, el presidente de La Liga ya habían tenido conflictos inclusive con todo el tema de la Superliga que recordarán que pasó hace un par de meses sumado también a que el Barcelona tenía un límite salarial extremadamente alto que superaba el Fair Play el Fair Play para que uno tenga una idea lo que te permite tener de salario es aproximadamente el 70% de los ingresos que generás ese es el límite salarial que puedes manejar y el Barcelona lo superaba con creces no hizo mucho en este mercado de pases para poder bajarlos hablaba de la posibilidad de vender a Griezmann que tenía un contrato importante Coutinho y demás la verdad que poco modificó su plantilla durante estos meses lo cual iba a ser muy difícil que el Barcelona logre poder mantener a Messi a gran parte del plantel si estos no bajaban considerablemente su contrato cosa que hicieron porque Messi en el acuerdo que tenía arreglado con el Barcelona ya había dicho o había acordado todo para bajar su sueldo un 50% en relación a lo que venía cobrando en este tiempo y además ese contrato iba a ser por 5 años con la posibilidad de que los últimos los disputen alguna liga de los Estados Unidos y que se convierta como una especie de embajador de Fútbol Club Barcelona cuando leímos el comunicado lo primero que decía y quizás lo que más resaltaba era que Messi y el Barcelona tenían un acuerdo absoluto básicamente toda la culpa era la liga sin embargo en las últimas horas también se filtró la información de que esto no era tan así ya que algunos de los términos que habían acordado con Laporta más allá de ese 50% que se sabía que le iban a reducir otros puntos que tenía el contrato los habían cambiado cosa que ya había generado malestar en el entorno de Messi y otra cosa que tampoco le gustaba mucho a Lionel obviamente él quiere jugar en un equipo competitivo es la formación del plantel la realidad es que el Barcelona más allá de traer a Güero que todos dicen es el amigo de Messi y demás no tuvo un gran mercado de pases trayendo a jugadores importantes como les digo no vendió jugadores por lo cual no tiene dinero para traer y terminó haciendo incorporaciones como Güero o como Depay que son jugadores que vienen en condición de libre y que la realidad es que si bien son buenos jugadores tampoco te cambian la ecuación de una forma clara para poder pelear por la Champions League que es el gran objetivo que tiene el Barcelona todos los años de ser todo así como se planteó ayer vamos a ver cómo resuelven en los próximos días Messi se estaría despidiendo del Barcelona después de más de 20 años y tenemos en cuenta que llegó con 12 desde Rosario y después de haber ganado 35 títulos y haber disputado 778 partidos y marcar 672 goles ¿qué creo yo? como les dije yo al principio que iba a dar mi opinión acerca del tema para mí Messi no se va a terminar yendo del Barcelona yo tengo la sensación y una quizás intuición de que este comunicado es una especie de presión que quiere ejercer el Barcelona sobre la Liga vienen de vender el 10% de los derechos audiovisuales durante 50 años e imagínense lo contento que puede llegar a estar este nuevo inversionista cuando se entere que la principal figura y la verdad que yo diría hoy en día única por lejos que tiene la Liga se va a estar yendo una vez firmado ese contrato perdería muchísimos millones en derechos de visualización en todo el mundo Messi es una figura que mueve muchísimo y la realidad es que la Liga, Tebas y demás saben perfectamente que si pierden a Messi estarían perdiendo también muchísimo dinero para mí Messi se va a estar quedando en el Barcelona es una sensación que esto fue simplemente una jugada del club para poder presionar y que le permitan no sé si va a ser una excepción o demás pero de alguna forma poder acomodar las cifras para que Messi se quede sin embargo también está la opción que hoy en día se maneja con más claridad de que se vaya al club y los dos equipos que pican en punta sin duda son siempre los mismos Manchester City y Paris Saint Germain teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero que mueven sin embargo si tenemos en cuenta que el fair play aplica para todos los equipos que el Manchester City a la gran plantilla que ya tiene acaba de sumarle a Jack Grealish a cambio de 117 millones de euros hace difícil pensar que puedan hacerse cargo del gran contrato de Messi y algo similar pasa con el Paris Saint Germain teniendo grandes figuras en las cuales resalta obviamente Mbappé y Neymar como principales salvo que el francés que durante mucho tiempo se especuló con la posibilidad de que se vaya del Paris Saint Germain y se termine sumando al Real Madrid justamente arme las malijas veo muy difícil que a Mbappé y a Neymar le pueda sumar también el contrato de Lionel Messi así que no mucho más para decir espero que les haya gustado la idea del video que obviamente me dejen en los comentarios su opinión acerca de este tema si creen que la culpa es del Barcelona si es de Messi si es de la Liga y principalmente que creen que van a pasar yo ya les di mi opinión para mí Messi se va a quedar en el Barcelona no sé si se resolverá en los próximos días semanas y demás pero no lo veo jugando en otro equipo creo que es una estrategia o si creen que realmente Messi se va a estar yendo después de tanto tiempo del Club Cule y va a estar firmando por el Paris Saint Germain Manchester City u otro equipo no mucho más para decir les mando un saludo grande y nos estamos viendo mañana en otro video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video